¡Maestros consecuentes! ¡Lajarse a los vivientes! Cumplieron con lo anunciado y más de 300 maestros agremiados al SUTEP acataron el paro nacional de 24 horas. Los docentes de Chiclayo protestaron por la aprobación de la Ley de Reforma Magisterial, aprobada por el Congreso de la República la madrugada del jueves. La nueva Ley de Reforma Magisterial reemplazará a la Ley de Carrera Pública. Los profesores del SUTEP amenazaron con iniciar una serie de protestas en contra del gobierno, pues según sostienen, la reciente ley atenta contra los derechos de miles de maestros. Pero de aquí en adelante se viene una lucha férrea del Magisterio por hacer respetar sus derechos ganados y conquistados en la Ley de Profesorado. Las bases a nivel regional ambayeque ya se han pronunciado, advirtiendo que a partir de la fecha el SUTEP se enfrentará en las calles y en los tribunales ante el Estado peruano. Tenemos reuniones en los diferentes distritos, en las diferentes provincias y en las diferentes regiones para hacer un pocito y recolectar la economía para comprar lo que son los planillones para la inconstitucionalidad de la ley que creemos en 15 días o en un mes debemos de tenerlo ya todo listo. Como siempre, la protesta perjudicó a decenas de conductores.